Hola a todos amigos, aquí TheModrid en un nuevo video de Skyward Bueno, tenia tiempo de subir videos de Skyward Y bueno, decidí subir este ánimo para pvpear, aunque tengo tiempo sin pvpear Y no sé, creo, creo, que tal vez esté noob en esto del pvp, pero igual Importante es divertirse, dios ¿Qué pedo? ¿Con las cámaras? What the fuck? ¿Las cámaras están... buqueadas, kp? Están buqueadas Bueno Eh... Muy pronto estaré subiendo los videos de... El noob... La venganza... Encounter... Y mucho más... Y muchas otras sorpresas más... Y... Espaldero... What the fuck? Yo tenía lag o qué pedo... Qué imposible que... Fuck... Qué pedo... Qué clase de brujería es esta... Qué pedo... Me mata, me mata, me mata, me mata, me mata, me mata... Teletrapportation... Puta madre... Me cago en dios... Pues... Bueno, perdón si... Si hay lag... Perdonen... Que siempre hay lag... Típico que siempre hay lag... Pero... Igual... Este... Ayer estaba... Ayer estaba viendo... Que muchas... Personas... O... Muchos youtubers... Nuevos... Hacemos siempre las mismas cosas... Siempre todo es Minecraft... O... Y si tienes... Y si tienes alguna consola y tienes un grabador... Siempre todo es Call of Duty... Siempre es LOL... Siempre... Eh... O sea... Siempre repiten los juegos... Entiendo que... Que hay muy pocos juegos... Y que siempre... Se van a repetir... Pero... También lo que es el estilo de... De... El estilo de comentar... Muchos lo tienen iguales... Y por eso... Es que no... Es... Estamos... Voy a decir... Estamos... Yo tampoco estoy creciendo... No estamos creciendo... Aunque algunos si tenemos... Este... Tenemos talento para esto de YouTube... Pero... Este... Muchos lo ven como repetitivo... Y por eso pasa... Ah... Quería que se hubiera teletransportado para acá... ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? A la verga, sí... Puta madre... Regeneración... 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 Y... Toma... No está el puto... No está el puto... Ahí está... Toma... 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 No me importa... No me olviden que hago estas cosas... Me vale ver que ya... Uff... Me dejó tocado... Vamos a hacer rápido el arco... Vamos a ponerlo... Tarara... 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 Y... Ahí está... Vamos... Bueno, entonces por eso no estamos surgiendo... Como le dije diciendo... Por... Porque mucho... Hacemos las cosas repetitivas... Aunque... No... No quieran hacerlo... O no querramos hacerlo... Lo hacemos... Ese ya es... Ay... Ay... Fuck... Eh... Pero por qué me sa... WTF... Me sacó... Y tengo todas las... Cosas... Qué pedo... Qué pedo... Qué pedo con esto... Ok... Vamos a pasar el parkour... Vamos a pasar el parkour... Puta... Vamos a quitarle todas estas cosas... Y ya... Vale... Mérgica... Bueno... Eh... Vamos a meternos rápido el portal... Al hacer... Una o dos batallas más... Y ganarlas... Aunque estoy pepeando un... Poquito... Estaba pepeando un poquito... Poquito... Demasiado poco... Pero... A veces soy mejor pepeando... Esta vez no sé qué pasa... Estoy... Durando mucho... Si... Duro para agarrar las cosas... Y todas esas... No sé por qué... Pero... 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 Igual... Intento ganar... Entonces nos divertimos... Eh... Bueno... Espero que les estén gustando... El contenido que... Está subiendo... Estos últimos días... Y si no... Si quieren... Otro tipo de contenido... Por favor... Comenten... Y díganme... Quiero que subas esto... O puedes subir esto... O lo otro... Si yo no sé... Que ustedes quieren... Dale para dar lo que quieren... Aunque... Igual... Puede que lo que ustedes quieran... No pueda darse al igual... Ya que... Quizás... La PC... Sea... Mala... Y no pueda jugar el juego que quieren... O... No tengo la consola... También puede ser otro caso... Pero... Estaré siguiendo... Su... Estaré... Subiendo... Siempre... Estos... Otros tipos de juegos... Minecraft... Counter... Y otros al azar... Que consiga por ahí... Que pueda jugarlo... Los estaré... Subiendo para que... Ustedes vean... Pá... ... Pá... ... Pá... 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 ... Ahora... ¡Ahhh! Pero ni siquiera está laggeado Fuck Bueno, esto es Concha Bueno amigos, esto ha sido todo el video por hoy Espero que les haya gustado Que este video De Skyward Aunque realmente no Hice mucho, pero Igual, chau chau